Ey bro, ¿qué pasa contigo? Dímelo ¿Sabes qué? Fiu fiu con más Ya no hay excusa, ya se acabó el semestre Salí, vamos pa' la rumba y nos vamos un ratico a tomar Papi no quiero abusar, mi mamá ya no es buena Se cansó de ser alcahueta, porque en el semestre me fui mal Perdí como siete materias, mi mamá ahora me va a echar, no Pero si recuperas todo, puedes pasar eso hoy ya Llorando no lo vas a pasar El semestre ya se acabó y ya no hay tiempo, no Hay todo por solo contigo tomar